Actívate Boricua, yo voy a ti Actívate Boricua, yo voy a ti Actívate Boricua, yo voy a ti Yo soy la esencia en cultura de mi país Yo soy Boricua, más Boricua que el pueblo Yo soy la esencia en cultura de mi país Yo soy Boricua, más Boricua que el pueblo Yo soy la esencia en cultura de mi país Yo soy Boricua, más Boricua que el pueblo Lo que me trajo en mi sangre es difícil de conseguir Entre español y africano, de esa mezcla yo nací Yo tengo sabor a caña, hay flecha y amabil Yo soy campo, yo soy playa, soy coco moribili Yo soy la esencia en cultura de mi país Yo soy Boricua, más Boricua que el pueblo Aunque el destino me lleve a otras tierras a vivir No importará la distancia, mi corazón muere aquí La patria es un sentimiento que se lleva hasta morir Yo soy bomba, yo soy plena Yo soy Boricua, más Boricua, más Boricua, más Boricua, más Boricua Yo soy la esencia en cultura de mi país Yo soy Boricua, más Boricua, más Boricua, más Boricua, más Boricua Soy la esencia en cultura de mi país Por igual vamos a crear conciencia en cultura de mi país Ahora es cuando seré maisterás, cuando la calle está una son Nosotros ya somos Valicua, más Boricua, más Boricua, más Boricua Esa ha sido mi fortuna Soy un verso que llores Soy cultura Un sonido de mano Soy la risa de mi madre Soy el cantiste a mi pueblo Soy un verso que llores Soy cultura Un sonido de mano Soy la risa de mi madre Soy el cantiste a mi pueblo Soy un Infinite Armandado Un acionado Un her Honoro Centaker Un Her葉 Wầu Quero Cuatro Conrique Quero Quero Cuatro Quero Quero Tengo Cuatro Quero Si Quero Quero El Tiene con la mano arriba todo el mundo Repite de tacones, dice Un aplauso fuerte, bien Vamos a hacer algo Mira que fácil va a ser esto Déjamelo muchachos ahí, los muchachos Nosotros vamos a hacer un coro Porque a nosotros nos visitan gente de todo el mundo Periodistas de todo el mundo Y nosotros vamos a preguntar ¿Dónde están los salseros de Puerto Rico? ¿Dónde están? Ok, el coro es sencillo Ustedes lo escuchan una vez Lo hacen con nosotros Ok, escuchen esto ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? A largo ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? La otra parte Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? Escuchen esto Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional Cuando se aprendan el coro Juegan todos a cantar Pero estamos celebrando el día que es el día nacional ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están los salseros? En el día nacional Yo quiero que hagan el coro Y que se escuchen allá atrás Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional ¿Dónde están los salseros? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están? ¿Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional? Que yo te digo que aquí Aquí vamos a gozar ¿Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional? ¿Se encuentran en Puerto Rico En el día nacional? ¿Dónde están los bolitos? ¿Dónde están los bolitos? Esta es mi bandera Yo soy Boricua Yo soy Boricua Boricua vamos a crear conciencia Ahora cuando se demuestra, cuando la calle está dura No te enseñamos Siempre hablemos con conciencia Por la cultura Soy la esencia, la cultura de mi país Muy bonito, mejor كان Sí Yo soy la esencia, la cultura de mi país Yo soy Boricua ¡No soy 45! ¡Oh, my God!